Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Hoy comenzamos el programa con la petición de fondos por parte del Consejo para aportar a la defensa legal de inmigrantes detenidos con órdenes de deportación. Se trata de crear un fondo de $373,000 para que unos 90 inmigrantes encarcelados puedan tener abogados. Según el presidente del Consejo, Hans Rimmer, el dinero iría a la organización sin fines de lucro CAIR, el Capital Area Immigrant Rights Coalition, para que los inmigrantes con órdenes de deportación de escasos recursos puedan obtener representación legal ante las Cortes de Inmigración. Según Rimmer, las redadas de ICE han ido en aumento y es necesario darle frente a la situación para proteger a los residentes de Montgomery. Esta semana en nuestro programa Radial Montgomery al Día tuvimos como invitada a Luisa Montero, quien es la directora del Centro Regional de Servicio a Residentes, localizado en Wheaton. Conversamos precisamente sobre el proceso de la construcción del edificio gubernamental en el corazón de Wheaton, al igual que sobre el programa establecido por el condado para asistir a los negocios de la zona que pudieran ser impactados por la obra de construcción. Ya el condado ha desembolsado $100,000 a varios negocios que han sometido documentación probando pérdida financiera. Han habido 20 empresas que han sometido aplicaciones para los fondos. Ahora sabemos que hay más allí y pensamos que ahora en los próximos dos o tres meses vamos a ver muchos más. Y de esas 20 han habido como 10 que han completado todos sus documentos. Y por eso tenemos al Centro Latino de Desarrollo Económico trabajando con un nuevo empleado del condado que está full time, tiempo completo dedicado a este programa para ayudar a las empresas en todo lo que es la colección de documentos para la aplicación. Entonces 10 están en el proceso, 10 ya lo han hecho y esos 10 han recibido en total entre los 10, $100,000, casi $100,000. Para toda la información sobre el proceso de revitalización de Wheaton, visite WheatonProject.com. Usted puede ver este programa completo y todos nuestros programas de Montgomery al Día visitando el canal de YouTube del condado. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Las evaluaciones del presupuesto operacional del condado para el año fiscal 2019 continúan en el Consejo. El Ejecutivo Alclegger emitió su presupuesto el pasado 15 de marzo y ahora el Consejo se perfila para discutir y deliberar sobre las prioridades y necesidades. El presupuesto de $5,560 millones de dólares de antemano lleva un incremento del 3% para cubrir toda la petición de la Junta Educacional. Además, al preparar dicho presupuesto, se incorporó recortes en varios departamentos del condado. Ahora, el presidente del Consejo, Hans Rimmer, ha dicho que una vez que culminen las evaluaciones dentro de los diferentes comités del Consejo, existe la posibilidad que los concejales decidan aumentar los fondos para algunos proyectos que ellos estiman de mayor importancia. Se espera que el Consejo apruebe dicho presupuesto para el 24 de mayo, ya que entraría en vigor el 1 de julio. Llegaron las estaciones de bicicletas del Capital Bike Share Program a la zona del Pike District y Twinbrook. El Ejecutivo Eich Llegar, junto a funcionarios del Departamento de Transporte del Condado, anunciaron la instalación de ocho estaciones de bicicletas adicionales en ambas zonas. Esto para facilitar la conectividad en estas áreas de Rockville. Hasta la fecha, ya suman a 82 las estaciones en total en nuestro condado, incluyendo en nueve de las doce estaciones del metro en Montgomery. Cientos de residentes de la zona de Bethesda llegaron para la reapertura de la Biblioteca del Área, la cual fue nombrada Connie Morella Library. Esto en reconocimiento a la ex congresista de los Estados Unidos, Connie Morella, quien sirvió representando el Distrito Congresional Número 8 de Maryland del 1987 hasta el 2003. La biblioteca había estado cerrada durante varios meses y bajo proceso de remodelación, la cual incorporó renovaciones interiores, instalación de un techo nuevo, iluminación con conservación energética, muebles y mejoras adicionales. La Biblioteca Connie Morella de Bethesda está localizada en el 7400 de la Arlington Road. Para más información sobre los horarios y sobre las otras bibliotecas del condado, visite Montgomery County, md.gov, diagonal, library. Y la Biblioteca de Rockville estuvo abierta hasta las altas horas de la noche, esto con motivo de la cuarta gala anual para celebrar a los empleados y voluntarios de las Bibliotecas Públicas del Condado. Este evento también sirve para recaudar fondos para Friends of the Library, la agrupación sin fines de lucro que colabora con programas a las bibliotecas de Montgomery. Durante la velada, se resaltó la labor filantrópica de varios donantes y se develó una pintura de Parker Hamilton. La señora Hamilton fue la directora del Sistema de Bibliotecas de Montgomery hasta el año pasado que se jubiló. Ella ha sido la única afroamericana en la historia del condado en ocupar dicho puesto. Con la gran crisis de sobredoses de opioides, es importante evitar tener en el botiquín medicamentos que ya no necesita. Así que le damos una oportunidad de deshacerse de medicinas que ya no usa, de una manera segura. El 28 de abril, usted puede depositar anónimamente los medicamentos en diferentes departamentos de la policía. De esta manera, las autoridades las queman y no caen en las manos de personas adictas. Además, este proceso de descartarlas evita el que usted las tire por el inodoro o en el basurero. Habrán varias estaciones que tendrán cajones de recolección en los estacionamientos. Usted solo tiene que llegar y depositarlas desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los sitios de recolección serán todas las estaciones de distrito de la policía de Montgomery y también las estaciones de los departamentos de policía de las ciudades de Rockville, Chevy Chase, Gaithersburg y Tacoma Park. Les invitamos al Festival Ambientalista del Condado, el Green Fest, pautado para el sábado 5 de mayo en el Jessa Blair Local Park en Silver Spring. En este festival, usted encuentra actividades que promueven la sostenibilidad ambiental y protección del medio ambiente. Hay exhibiciones, talleres, música, películas y hasta la oportunidad de escalar un árbol. El evento es gratis y desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para más información, puede visitar MontgomeryCountyGreenFest.org. Uno de cada tres adolescentes en este país se convierte en víctima de abuso por parte de un novio o pareja. A la hora de sostener relaciones amorosas o románticas entre los jóvenes, el abuso físico, emocional, verbal y hasta financiero es desafortunadamente toda una realidad. Por ende, acá en el condado se ha estado celebrando anualmente la conferencia Choose Respect o Escoger el Respeto, donde expertos en la materia aconsejan abiertamente y de gratis a jóvenes, padres y maestros en el cómo sostener relaciones de pareja que sean saludables entre los jóvenes. El encuentro fue en la Escuela Secundaria Richard Montgomery de Rockville y llegaron unas 600 personas con el objetivo de concientizar sobre la violencia en el noviazgo. Y a la vez, se proporcionó información sobre cómo protegerse ante relaciones donde uno de los dos en la pareja busca tomar control de la otra persona. Y acá los resultados de la competencia de emprender negocios del Montgomery College. Esta es una oportunidad para que los estudiantes participantes presenten sus ideas para lanzar un negocio nuevo. Los que aquí compiten preparan un plan de negocios y hacen una presentación formal delante de un panel de jueces compuestos de maestros, expertos y empresarios. El Raptor Tank Competition provee la oportunidad de presentar las ideas y a la vez, los ganadores seleccionados reciben un monto de $2,500 dólares cada uno para emprender sus ideas y comenzar el negocio. Al final de la jornada, hubo tres ganadores, pero todos los que compitieron para más de seis meses estuvieron capacitándose cómo fundar una empresa tomando en consideración emplomanía, mercadeo y finanzas. Ahora le llevamos al primer festival de guitarra que se celebró en la ciudad de Tacoma Park. Con el título de Guitarra Primitiva Americana, se atrajo la participación de leyendas musicales, desde ritmos clásicos, blues, hasta rock pesado. Esta es la primera versión de este tipo de encuentro, y según los organizadores, este estilo de guitarra primitiva incorpora el tocar la guitarra con cuerdas de acero. Y para esto, llegaron músicos hasta de la ciudad de Nueva York. Y ya regresó el show de las mariposas a los jardines de Brookside en Wheaton. La exhibición Wings of Fancy permanecerá hasta el mes de septiembre. Como siempre, es todo un arco iris de colores manifestado en cada una de las mariposas. Una vez que usted entra a la exhibición, cientos de mariposas sobrevuelan libremente y hasta se le posan a los visitantes. Sin dudas, toda una experiencia educacional para los más pequeños de la familia. Así que no se la pierda este año. Además, el Parque de Brookside busca voluntarios para que trabajen en esta exhibición. Para más información, puede visitar BrooksideGardens.org En nuestro segmento Adopte una Mascota, le presentamos a Cato. Es una mezcla de Staffordshire y Terrier. Tiene año y medio y mírenlo, es todo una divinidad. A Cato le gusta correr, juguetear con otros caninos, con los seres humanos también. Lleva poco en nuestro centro de adopción, pero se espera que su estadía sea corta y alguien lo adopte de inmediato. También le recordamos que el Centro de Adopción de Animales del Condado tiene cientos de animalitos que usted pudiera adoptar. Así que les puede visitar en las instalaciones localizadas en Derrwood. Para más información, también puede llamar al 240-773-5900. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el Condado, visite nuestra página de Internet, MontgomeryCountyMD.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por su sintonía. Y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro Condado. ¡Gracias!